Cuando no la llamo Siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos colos opuestos Y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así es que nos enamoramos? Ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Todo mi día yo la tengo que ver Porque peleemos primero Es mi mujer, mami No me haces tanto Que yo siempre me muevo con tu llanto Nena, nena Tranquilícese En la calle Nadie desea Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle Nadie desea Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami No tenerte en mi vida 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 One, two, three, lego Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Ah, 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 ah Qué pena me di Ah, 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 ah